Nos hemos cuidado por más de dos años y hemos sido muy exhaustivos en tomar todas las medidas de prevención y de precaución con el coronavirus, el COVID-19. Hoy tenemos un pequeño respiro. A partir del 14 de abril, con las modificaciones del plan Paso a Paso, podremos dejar de usar mascarilla en espacios abiertos y en que las condiciones nos permitan tener un adecuado distanciamiento entre las personas. Esta medida está en el contexto de la modificación del plan Paso a Paso, en donde, a partir del 14 de abril, existirán tres fases dependiendo del impacto sanitario, que podremos diferenciar en etapa verde, amarillo o rojo, lo que nos ayudará a entender de manera más fácil en qué etapa nos encontramos. Estas medidas deben seguir siendo acompañadas de la prevención personal y familiar. Insistimos en el cuidado que debemos tener en los espacios cerrados en donde es y seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla, además donde no existe un distanciamiento entre personas de más de un metro y, por supuesto, reiterar el lavado de manos o el uso de alcohol gel en caso de que no tengas acceso a lavarte las manos. Juntos nos cuidamos porque La Florida está contigo siempre.